Que él me conozca y que yo lo conozca, ayuda un poco a calmar aguas y a sostener las cosas de un lugar más empático. El arte no es para adultos o para niños, eso estoy convencido. Juan se convirtió sin querer en un fenómeno de las redes sociales del mundo. Lo que tiene las redes sociales es que uno está expuesto al descontrol. Es así, es expuesto al descontrol. Hay algo que es muy maravilloso en las redes sociales que es la nutrición, es muy nutritivo y hay algo que es lo que decía antes que es aterrador, que es la cobardía. Y ambos extremos están conviviendo hoy y uno está expuesto a eso. Me parece que no podemos ni censurarlo ni motivarlo. Cada uno hará lo que le parezca y me parece que es la red social y las redes sociales y la forma que se las ejecuta es todo un ejercicio de conciencia. Yo creo que poner conciencia en lo que uno escribe, lo que uno postea, lo que uno borra, es algo que de cualquier forma es saludable, aunque sea dañino. El vahiense nunca pensó que la repercusión de una nota televisiva le iba a permitir en tan poco tiempo conocer a sus dos artistas preferidos. No es un fanatismo por una persona, por eso es conmovedor desde lo que yo veo, sino es fanatismo por una obra, por lo que hace una persona. Y eso es justamente lo contrario a lo que sucede con lo de las redes sociales, en donde es la persona la que funciona como eje de las miradas. En este caso lo que funciona como atracción es la obra de cada uno, es lo que uno hace y no lo que uno es. Y en eso yo soy muy respetuoso y creo que Juan entiende bien eso que está sucediendo. Él tiene un fanatismo, tiene como una atracción por lo que yo hago, por lo que Linerza hace y eso me parece que es muy saludable. Ojalá todos pudiéramos separar las cosas de esa forma. Uno empieza a encontrarse dentro de una fauna que lo acompaña. Y eso es interesante, supongo que a Juan le va a pasar en algún momento, que encuentre amistades o socios en esto. Yo soy un socio suyo en esto. Yo lo apoyo que él tenga semejante congruencia con sus gustos. Primero fue Ricardo Ciri, Liniers, vía Skype. No hay nada que me guste más que gente de la edad de Juan me refleja. Es como algo que me hace muy bien, porque yo me acuerdo que yo me refleja cuando tenía 11, 12 años. Y es todas cosas que yo quiero mucho. Y ahora personalmente Pablo Bernasconi, que le dedicó un dibujo por Twitter y también en su agenda personal. Yo me encuentro con chicos de esta forma. Chicos que tienen esa pasión por cosas que quizás no están dentro de lo más común. Y para mí es muy conmovedor. Me encuentro con, como te decía, como si fuese con un pequeño socio. Me lo apropio, digamos, este es mi amigo ya. Y no porque le guste lo que yo hago, sino porque está transitando un camino que yo apoyo. Su pasión, su alegría y sus sueños, que ahora se hacen realidad. Le deseo un futuro feliz. Más allá de que si él se inclinara por las letras, por las artes, o si se vuelve contador, como decíamos hace un rato. Le deseo un futuro feliz. Eso es lo mejor que le puedo garantizar, que además creo que lo va a tener. ¡Suscríbete al canal!